La expectación era máxima desde primera hora de la mañana, y es que nadie quería perderse la apertura del centro comercial de Torrecárdenas. Cientos de personas se agolpaban en numerosas firmas para ver cómo arrancaba esta primera jornada de una superficie comercial que marcará un antes y un después para la ciudad. Entre las marcas hay algunas que no se encontraban aún en la capital y que han aprovechado este espacio para crear una tienda moderna y de gran comodidad. Cada vez que abrimos una tienda, la compañía instala todo lo último que tenemos, como las áreas de descanso, la zona de empleado es muy bonita para que puedan disfrutar y descansar cuando tienen su tiempo libre, e intentamos tener lo último en moda de la mejor forma presentada para nuestros clientes. Música, alegría y mucho humor es lo que se ha vivido entre los dependientes de las distintas tiendas que estaban deseosos de comenzar su jornada laboral. Y es que muchos de ellos estaban en paro y gracias a este centro comercial han comenzado a trabajar. Son más de 1.700 personas las que están trabajando aquí, establecimientos como Primark, por ejemplo, más del 50% de sus trabajadores vienen de las listas de desempleo directamente. Con lo cual yo creo que sin duda esa es una grandísima noticia para la ciudad. Un DJ pinchando música desde las 10 de la mañana o esta bonita alfombra de agua han sido algunas de las numerosas actividades que ha ofrecido este espacio comercial.